Venezuela Cuando la tarde la vida se renace en la zona Y en la que tú los cafetales se vuelven a sentir Hecha triste canción de amor de la lucha molienda Que en el eterno de la noche parece decir Cuando la tarde la vida se renace en la zona Que en la que tú los cafetales vuelven a sentir Hecha triste canción de amor de la lucha molienda Que en el eterno de la noche parece decir Una pena de amor de la tristeza Lleva el samba bajo él en su amadura Esa es la noche de pera moliendo café Hecha Lleva el samba bajo él en su amadura Esa la noche me queda moliendo café Cuando la cara de la guía se relaja en la zona Y en la que todos los capitales vuelven a sentir Esta triste canción de amor de la vieja morre de monstruo En el eterno de la noche parece decir En el eterno de la noche parece decir En el eterno de la noche parece decir